Entidades profesionales y egresados universitarios definieron en una segunda mesa de trabajo la organización del primer encuentro provincial de egresados universitarios. La actividad será en el Centro de Convenciones Forum de la Ciudad Capital el próximo miércoles 25 de septiembre. Este acontecimiento reunirá a profesionales académicos, al sector productivo y organizaciones gubernamentales en el cual se abordarán ejes tales como metas del Bicentenario de la Autonomía Provincial, objetivos del Desarrollo Sostenible 2030, el rol profesional y su incidencia, los alcances de los títulos y la realidad laboral y además se realizará la entrega de distinciones a profesionales destacados del año. Se realizará el Congreso Internacional de Anatomía Clínica en el Centro de Convenciones Forum. Esta actividad cuenta con el auspicio de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE y la Asociación Argentina de Anatomía Clínica. Es un congreso de una envergadura importante que convoca fundamentalmente a estudiantes y a docentes relacionados a la enseñanza no solamente de la anatomía como uno lo tiene, tiene la idea, sino de todas las ciencias morfológicas. Eso quiere decir que buscamos el aprendizaje y la investigación y el estudio de tanto las ciencias morfológicas que ven desde el punto de vista de lo macroscópico, de lo microscópico y de lo molecular con una aplicación clínica. También tenemos la visita y vamos a tener la visita por las invitaciones y las confirmaciones que vamos teniendo de disertantes y profesores de distintas facultades de nuestro país, de países limítrofes y de otros países como de España que van a venir a la actividad esta. De distintas facultades del país van a participar en esta actividad, más teniendo en cuenta que muchas veces para el alumno de medicina, por ahí un congreso de anatomía es la puerta de entrada a los distintos tipos de eventos científicos que va a participar a través de su carrera en la formación como médico. Autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Tucumán visitaron las instalaciones de la UNCE y dialogaron con investigadores y profesionales de nuestra universidad. Conicet Tucumán no es solo Conicet Tucumán, sino es Conicet Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Somos un centro científico tecnológico de los que se llaman regionales, o sea que involucran a más de una provincia. Y el motivo de mi presencia acá es porque he asumido como director del CCT hace muy poco tiempo, a fines del año pasado, en diciembre, y vengo a visitar las unidades ejecutoras de CCT, que hay cuatro en Santiago del Estero. Y en todas esas universidades, esas unidades de ejecutores, esos institutos están en el seno de la UNCE y lo que queremos es profundizar la UNCE. Esa ya estrecha relación y te diría hasta, tenemos una relación que es de nacimiento, vienen los genes, porque algo muy virtuoso de nuestro Estado Nacional es esa confluencia que existe entre el Conicet y las universidades nacionales. La UNCE será sede de las terceras Jornadas de Cárceles y Sociedad. Abarcando ejes temáticos diversos, este encuentro congregará a profesionales del sector de todo el norte argentino para debatir y profundizar en estudios de educación y trabajo de salud en el sistema carcelario. Esta jornada ha sido el resultado de una decisión del Comité Académico, sí, de la Red de Facultades de Humanidades del Norte Grande, que se han reunido en la segunda jornada allá en Salta el año pasado. Ellos nos han elegido a nosotros para que seamos la sede de las terceras jornadas. De ahí que un grupo, hay un comité organizador, que todos somos locales, la mayoría integrantes de un proyecto de investigación sobre educación y trabajo en las cárceles. Va a tratar distintos ejes temáticos. Una es sobre educación en las cárceles, otra tiene que ver con las actividades laborales que se desenvuelven en las unidades carcelarias. También tenemos los derechos humanos y cárcel. Otro eje temático que ya ha sido trabajado en la primera y en la segunda jornada es el tema de la extensión universitaria. Se agregan dos ejes temáticos, como es el tema de salud en la cárcel, educación para la salud en la cárcel, y también se agrega como eje temático las actividades laborales, algo que no habían sido trabajadas en la primera ni en la segunda jornada, que ahora se agregan. Estamos hablando de que en la jornada van a tener siete ejes temáticos, por supuesto, con coordinadores, en donde van a estar representadas por todas las facultades humanidades del Norte Grande.